El joven Ardiel Torres Cárdenas, trabajador del Combinado Deportivo Nº 2 de la Ciudad de Cienfuegos, después de promover la práctica del karate durante poco más de dos años en la Escuela Primaria José Mateo Fonseca en la Ciudad de Cienfuegos, con resultados sobresalientes en la cifra de practicantes y el aporte de atletas a la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostino Villazana de Cienfuegos, en el afán de promover la práctica del deporte desde edades tempranas, hace poco más de dos meses, extendió esa experiencia a la Escuela Primaria Simón Bolívar del barrio de Las Petrocasas en la capital provincial, con infantes de entre 8 y 12 años, que de lunes a viernes en las tardes tienen su espacio para la práctica del karate. La institución educacional ubicada en el límite urbano de la ciudad de Cienfuegos, pero que la práctica del deporte cara en los pobladores del lugar, en la medida que pasan los días, aumenta la motivación y la cifra de niños incorporados a la práctica del karate. Promover el karate como deporte, como arte marcial. No como piensan las personas para solamente defenderse, no. El karate, más allá de una actividad deportiva que eleva la calidad de vida, inculca sentimientos, valores y muchas, muchas disciplinas. El karate es bueno para la vida, el practicarlo, porque puede ayudarte a defenderte. Frente a todo es un deporte de tener respeto. Un deporte para entretenernos, para asignernos, para divertirnos y para pasar el tiempo libre. El karate para mí es como un repugio para mí y yo siento que lo llevo en la sangre. Es el deporte que practico porque no solo porque es un deporte de disciplina, sino porque me gusta y siento admiración por él a la vez. Anteriormente a esta iniciativa, en la escuela primaria Simón Bolívar, el bolseo tuvo su espacio, además de implementar proyectos comunitarios de la Universidad del Deporte de la provincia, con resultados tangibles en el rendimiento académico y la disciplina de los estudiantes. Nos han ayudado a estimular a los niños en la asistencia, en la puntualidad, en el comportamiento. Realmente tratamos de formar la personalidad integral de cada uno de los estudiantes con todas estas actividades que se realizan, que no solo realizamos el karate, tenemos otras actividades, otros proyectos como el de proyectos educativos que tenemos con la universidad, que también realizan actividades acá. Sin muchos recursos, pero sí con mucha voluntad del capital humano, de los trabajadores del deporte en Cienfuegos, esta experiencia sureña de promover la práctica deportiva desde edades tempranas en los centros educacionales, establecido por el convenio Interminé, evidencia cuánta reserva queda por explotar con dividendos favorables para la educación y el deporte. Todavía, con algunos escépticos, temas sobre el que os veré en un próximo reporte de la escuela primaria Simón Bolívar. Deportiva, Permitivo González, Notisur.